donde quiera que esté en este momento gracias por estar con nosotros chocolate con peluche saludo saludo a todos aquí estamos aquí estamos esperando peluche tú estás muy agresivo no, no, pero a ti no te ha pasado que tú te has enamorado de mujeres que nada más por decirte aló tú te enamoras son mujeres tan sexy habla un tono más alto hay mujeres que con decirte aló tú te enamoras porque ya te dicen tan bonito con tanto amor con tanta ternura que tú te enamoras de eso yo tenía una cuando esa mujer me decía aló, ¿qué tú haces? yo me ponía así sin fuerza dime mami entregado tú te desvanecías loco, ni cuernos le pegaba tú quieres decir que antes del aló tu subconsciente estaba recreando un momento para que se den por escucharla es que era tan bonito como aló, ¿qué tú haces? eso me mataba a mí entonces yo me acostumbré también a hablarle bonito era tan bonito que su belleza con su palabra te hacía unir momentos agradables lo trabajo de paz y más me decías, paz, ¿qué tú haces? yo decía, mamá, ¿qué tú haces? el día que no le decías más a ella era un problema entonces eso creó no una no una secuencia sino una necesidad tuya de escucharla para recrear cosas chulas para que en el día pueda pensar más en ella pero claro y siempre yo vivía encantado de mi mujer yo vivía con ese amor con ese amor profundo así porque era como tan la creación me hablaba como tan bonito con tanta ternura y todo era chévere todo esa mujer no merece que tú ni siquiera en pensamiento la trates mal no merece no, nunca la vida porque si la chulería viene desde la palabra el trato si por alguna razón ustedes se separaron son razones de las cuales no te voy a preguntar porque ya eso está en un pasado pero quizá la amistad continúa pero bien chévere y se casó y hoy es mi mejor amiga te digo la verdad esa mujer siempre quería ir a vivir a Nueva York ella quería viajar a Nueva York su intención era esa y había un tipo ambiciado de ella que vivía en Estados Unidos y un día yo le dije mi amor, mira yo me atrevo para que tú te vayas y ya le dije Carlos Bernal lo estoy diciendo y ella lloró y me dijo pero tú no me quieres yo te amo pero no te puedo llevar a Nueva York porque yo me quedo aquí mira yo me voy a retirar para que tú ella me dijo ay Dios mío y hoy es su esposo bien son mis mejores amigos bien pero se dio lo que ella quería yo no quería verla feliz a ella pero hay muchos muchos hombres que le tronchan el camino a mujeres hombres desgraciados que no hacen y le dejan hacer no hacen y le dejan hacer yo le dejé le abrí el camino y te voy a decir la verdad yo sufrí y duré con una semana pensándolo pero la dejé tranquila duraste poco duraste poco pero cuando la vi feliz a ella para mí fue lo más grande lo lindo es que en poco tiempo quizás en algunos cinco o seis años dentro de cinco o seis años cuando te hagan llegar alguna remesa mira diablo peluche pero eso es una misuniverso peluche no porque yo soy yo le doy gracias a Dios peluche pero una negrita bien yo en ese campo del amor he sido muy dichoso que coño peluche grande liga siempre no le se llama en pantalla por respeto pero está muy bien peluche siempre yo sigo así arriba la moza chiquito linda muñeca siempre 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 peluche me alegro por ti y no sé qué pareja tú tienes ahora pero peluche hasta hace poco yo pasé por un mal momento por un momento feo feo hay personas o quizás la psicóloga terapeuta sexual Ana Simó o el doctor Ignacio Arias podrán informar sobre ese caso eso sí saben de eso ellos te hablan desde los libros desde los libros que te hablan pero no puede ser peluche perdón sí pudo ser porque me pasó peluche cariñoso atento detallista todo el mundo y ella las palabras las decía cuando yo la motivaba yo decía pero y como la vuelta no me la recuerdo porque no me la recuerdo tú estás dole tú estás dole yo comprenda son mujeres secas que la comprenda sí a ti te ha pasado claro y tú quieres que yo la comprenda claro yo la comprendí y la mía tú la comprendiste claro yo te amo y a dios mí yo decía pero será que yo que peluche tú le dijiste yo te amo y ella te dijo y ahí quedó todo sí pero venía donde mí yo dije por qué esta mujer es tan seca yo dije que ella es muy seca un día su mamá me dijo tú tienes que comprender es la mujer más seca que hay es mayor me trata de mí de tú la mamá la mamá te dijo que sea la mujer más seca de la tierra seca que le traba a su mamá y que tú así calladita ella peluche es que el momento que yo pasé no fue bueno no fue grande no fue bueno porque peluche yo estoy dolido porque yo estaba muy atento a ella en todos los sentidos pero al ver que las palabras solamente le salían cuando yo la motivaba y no había una acción de palabra yo en un momento dije que hago me voy yo mismo a la mierda desaparezco porque no la puedo mandar a la mierda a ella por respeto a ser mujer y que me gusta pero lo mejor es yo soltar esto en banda yo le dije mira yo me siento inconforme inconforme y te gustaba pero que me gusta pila pero que yo no puedo estar con algo que me crea problemas usted le gusta estar con cosas que le creen problemas entonces quítete de ahí a veces yo te amo yo te quiero quita esa máscara que tú tienes para ver quita esa careta para ver que ella trae esa careta tanto que tú me amas una repetición continua de que te quiero te amo ya periódicamente ponte a pensar hay un problema moscate el caballo blanco moscate el caballo blanco sírvelo con hielo para que sepa bueno claro no me ame tanto espérate dime que me amas en la semana dos veces tres para creerte tú no lo digas en la semana diez veces eso que te quiero decir pero ni siquiera el motivo por el cual creaba las palabras salían solas tenía yo que motivar yo dije ven acá el problema soy yo yo me fui a la mierda dije mira yo estoy inconforme por esto y esto a partir de ahora no te voy a bloquear pero si tú quieres empezar a bloquearme que en pocos días yo borro contigo pero cuando tú decías mami sabes que yo te amo yo te quiero tú para mí lo eres todo mi amor ese día bien yo siento que si ok me escribía pues yo le dije pero yo no quiero que tú lo digas después de mí porque esa mierda a mí poco me importa eso a mí no me importa tú quieres que sea como la mía yo te amo yo te quiero que lindo cuando te llaman y te dicen esa vaina cuando tú menos lo esperas en la mañana buenos días amor que haces no me estoy levantando mami ay feliz día ya ya es la tarde otra vez bien no es la mañana a las nueve a las diez a las ocho no porque ya sea periódicamente un problema digo no y por ahí y por ahí viene el déficit pero si ella hiciera el intento pero no yo lo que hice fue calcule mi tiempo lo voy a dedicar a hacer mis videos el tiempo que se le dedico a ella me quité sigo mi video sigo buscando la forma de conseguir dinero y a ella cuando le plazca hablarme yo le hablo de lo contrario ya yo no que ve con eso siga su vida hay cosas en la vida eso eso es un amigo mío yo estaba y no es fuerte esta más fuerte que la mía si yo tenía dos o sea una amiga mía y un amigo mío ellos se vieron pero esa día que a su novio ok y ella llamaba el novio y ella se sentaba en la piel el amigo mío el amigo mío la enganchaba el mismo y ella tú sabes ya voy a aclarar cogiendo gusto papi llamaba al novio papi yo te amo ay me voy a ser un hombre tuyo ay papi yo te amo y el tipo y lo ponía en mozalca así el tipo ay papi yo te amo y el amigo mío dándole y el parigüeyo ya ande a mí que ay ya mía ay me vacía que se yo que hay si papi parigüeyo oye esa era mala chocolate con peluche relatos originales y viene otra en una esquina y le dice pero muchacha yo te estoy escuchando de allá que tú no estás diciendo a peluche que tú te maturas pero ella me dice que ella no se va a tener un hombre en su casa para sentirse bien bien y tú sabes que me dijo que ella quería llevar a una esquina de erótica a comprar un pene dije de 5 velocidades digo coño pero también espérate bájale algo coño 5 velocidades coño digo pero bájale algo como así chocolate con peluche relatos originales santo domingo act mix sentimos häntes sí y